¿Qué tal, queridos amigos? En términos veibolísticos, la verdad es que el equipo contrario al de AMLO y sus secuaces está perdiendo por varias carreras. Fíjense ustedes, primer batazo impresionante que cruzó la cerca fue el poder, unidos todos los mexicanos de bien, parar la reforma electoral que vulneraba la democracia mexicana. Ahora se habla de un plan B para ver si se ejecuta en el 2023, sobre todo antes de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Pero pues esto ya es otra historia. La reforma electoral, tal y como la propuso el señor AMLO, fracasó. Y fracasó porque no se podía dar un regreso al pasado tan turbio, tan oscuro y tan siniestro. Fracasó rotundamente por el empeño de Andrés Manuel de insistir en su capacidad para tratar de dominar a los otros poderes de la Unión. Afortunadamente, la elección intermedia que se celebró precisamente en el año 2021 permitió que hubiera en las cámaras una mayoría, sí, de morena, pero no calificada para reformar la Constitución. Y en este nuevo modelo, pues la oposición, si se junta, si se reúne, puede vencer a Morena. Lo mismo en el Congreso que fuera del Congreso, me refiero a los tiempos electorales que se van a vivir en el Estado de México y Coahuila, como ya dije, el año próximo. Y en varias entidades de la República, más de 10, aparte de la presidencia de México, en el 2024. Ya no hay posibilidades de reelección. Sería tanto como que López Obrador retrocediera y no cumpliera su palabra. Esto lo ha hecho varias veces, pero dicho ante una multitud que él mismo acarrió en el Zócalo hace unos días, demuestra claramente que no puede, por varias razones, ser reelecto. La primera razón es porque la Constitución ordena la no reelección. Esto pues es importante y ya vemos que las reformas constitucionales no pasan fácilmente por el Congreso debido a la unión de las oposiciones. En segundo lugar, no se puede reelegir por cuestiones de salud. Estud está enfermo, ya lo ha reconocido públicamente y pues esto sí hay que aplaudirle la resistencia para poder encabezar una marcha entre apretujones de los acarreados y aquellos que querían sacarse la foto con el presidente abrazándolo antes de irse a Kuwait. Perdón, perdón, a Qatar, a Qatar, a observar el Mundial de Fútbol, como sucedió con el senador Armando Guadiana, uno de los presuntos candidatos ya casi octogenario a la gubernatura de Coahuila. Ahí estaba y Qatar muy feliz de la vida, quizá buscando la forma de que Qatar invierta en Coahuila, en sus carboneras, que lo han hecho multimillonario. Así son los de Morena. Dicen que trabajan para los pobres, pero se dan vida de ricos, de grandes burgueses, de millonarios. Y me dirán que no tienen derecho los empresarios a sumarse a la transformación. Sí, sí tienen derecho, nada más que no sean hipócritas. Nada más eso les pido, porque si dicen que trabajan para los pobres, no es en Qatar donde se van a encontrar las soluciones. Esto desde luego, siquiera que tengan la prudencia, la pulcritud política de definirse, son empresarios o son políticos. Porque cuando se junta el poder político con el poder económico, entonces sí, se vuelve este país un país para los ricos, no para los pobres. Y además, se infringen normas tan graves como la posibilidad de mantener el equilibrio justo entre la economía y el poder político. Esto, mis queridos amigos, es algo que hemos visto antes y que se está repitiendo ahora. Ya ven ustedes que generalmente el señor del Palacio Nacional dice que no son iguales, sus actuales funcionarios y él, a los del pasado, ¿no? Ya se demostró que son peores. Esto está claro. Aunque hay mucha corrupción, ahora se señala que hubo mucho dinero del narcotráfico y esto viene desde los Estados Unidos para financiar a Felipe Calderón, del PAN, a Enrique Peña Nieto, del PRI, y a Andrés Manuel López Obrador, de Morena. Es decir, tres fracciones políticas acusadas, habrá que comprobar las acusaciones, de haber recibido dinero del narcotráfico, razón por la cual creció este fenómeno de una manera impresionante, sobre todo a partir del 2018, cuando comenzó la presidencia del señor López IV. Esto hay que investigarlo, presidente. No se pueden lanzar acusaciones al aire sin ningún tipo de respaldo judicial que permita el comienzo, el inicio del debido proceso contra los acusados, incluyéndolo a usted y a sus familiares. Usted habla mucho de que ha combatido la corrupción, pero no demuestra cómo la ha combatido, porque quienes lo rodean, la mayor parte de ellos, están de corrupción hasta el cuello, y sus familiares peores que los de otras épocas. Y usted mismo está en la balanza precisamente de aquellos que desgraciadamente apoyan la corrupción a través del dinero de los narcotraficantes. Lo mismo en Tamaulipas que en Oaxaca, lo mismo en Coahuila que en el sureste del país, en Campeche, por ejemplo, que es detestable el asunto, en Quintana Roo, bueno, en Chiapas, en Guerrero. Pero, ¿qué más le puedo decir, presidente? Usted dice que conoce muy bien el país, pero ahora lo que conoce muy bien son los cuarteles, que es donde suele ofrecer sus conferencias cuando sale de gira. Y después de que sale de gira, pues se nos pierde, porque no vemos qué hace. Ya hemos repetido hasta el cansancio que usted va a pasar a la historia, entre otras cosas, por ser el presidente más escurridizo de todos los tiempos. Más expuesto durante las conferencias de prensa, pero más resguardado después de ellas. Y esto es algo que también nos enfoca a la manera en que ha gobernado y está gobernando Andrés Manuel López Obrador. Qué pena, qué vergüenza, que sea desde los Estados Unidos, a través de elementos del Partido Republicano, desde donde están surgiendo las peores acusaciones y las investigaciones sobre los narcotraficantes mexicanos y sus vínculos con el gobierno de México. Esto es algo que de verdad nos avergüenza, nos duele, nos mortifica profundamente. Porque ahora dicen que vienen por los narcos de adeberas, eso quiere decir que antes nada más era maquillaje, que ahora sí van a descubrir a los narcos y los van a poner en uno de esos rodillos en donde suelen cocinarse los pollos rostizados. Los van a rostizar a los narcos. Esto dicen los Estados Unidos. Y usted no contestó nada. Por ejemplo, no podemos entender que cuando mataron a uno de sus generales en Zacatecas, ahora se ufane usted de que el asesino fue abatido a tiros. ¿Dónde quedaron los abrazos, señor presidente? No que iba usted a contestar con abrazos la violencia desatada, pero si se trata de un general del ejército mexicano, entonces usted aplaude que se haya asesinado, que se haya ejecutado al asesino. Esto demuestra la duplicidad que siempre ha tenido en su mente para la desgracia de nuestro país. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cabardía.